Muy buen mediodía para todos y todas y quiero arrancar con los agradecimientos porque me parece importante que podamos darle un camino de tranquilidad, de certezas a los argentinos a partir de un trabajo coordinado, de un acuerdo en un país donde pareciera que todo se resuelve por peleas, que las empresas, los trabajadores, el Estado, nos hayamos podido sentar a la mesa mirando toda la cadena de valor para tratar de darle un poquito de tranquilidad a los argentinos y argentinas, merece que seamos agradecidos. Agradecerle obviamente a las más de 100 empresas que ya firmaron el acuerdo y decirle a las que aún están dudando, van a perder mercado porque los argentinos van a elegir pagar precios que sepan de sus productos. Y junto con el agradecimiento, mi también compromiso de que cada una de las responsabilidades que el Estado asumió, que el equipo económico asumió para darles acceso al mercado único libre de cambio, para darles celeridad en los trámites de producción, porque queremos aumentar la producción de bienes de consumo masivo, queremos aumentar los volúmenes, no solamente respecto de lo de este año, sino respecto del programa del año que viene, sepan que está el compromiso del gobierno, del equipo económico y de cada uno de los funcionarios de cumplirlo. Y así como establecimos un mecanismo para que cuando alguna empresa incumple el acuerdo, el ciudadano pueda denunciar, siéntanse en la libertad de denunciarnos si alguna de las obligaciones que asumió el Estado no las cumplimos, porque queremos tener todos la misma carga de responsabilidad en este compromiso con los ciudadanos. Quiero agradecerle a los trabajadores, veo a Pablo, veo a Carlos, y veo acá a Rodolfo, veo a Héctor, veo a Carlos, porque en definitiva en la cadena de producción y en la cadena de comercialización es clave que tengamos el apoyo. Sabemos que supermercados minoristas, supermercados mayoristas y estas más de 100 empresas asumieron un compromiso que el ciudadano va a poder fiscalizar y que nosotros, junto con los intendentes, y les agradezco especialmente este compromiso porque es cuidar a sus vecinos y vecinas, sabemos que de alguna manera requiere de que nuestros trabajadores tengan una actitud de trabajo coordinado con los sectores de la producción. Y se sentaron a la mesa y acordaron un mecanismo de trabajo para los próximos cuatro meses y eso para nosotros es una tranquilidad. ¿Qué tiene que saber la gente? Lo primero, que hay más de 1.700 productos que los próximos cuatro meses deben valer lo mismo, porque ese es el acuerdo. Y que seguramente la semana que viene cuando se termine de cerrar el esquema serán 2.000 o un poquito más de 2.000 productos que valen lo mismo. ¿Qué hay en esos productos? Alimentos, higiene personal, higiene para limpieza, todo lo que denominamos de consumo masivo, desde aguas gaseosas de primeras marcas hasta productos de producción alimenticia de las propias marcas de las cadenas de supermercados. Pero además hay un compromiso de todas estas compañías de que en los próximos cuatro meses, en el resto de los 30.000 productos que producen, no pueden aumentar más del 4% ninguno de los productos. Y hay un compromiso de las cadenas de supermercados y de las cadenas mayoristas de rechazarle a esas empresas que violen el acuerdo las listas de precios. Y eso, de alguna manera, nos da garantías a todos. Le da garantía de comercialización en las cadenas de comercialización a las empresas, le da garantía al ciudadano de cumplimiento del acuerdo, nos da garantía al Estado de recorrer un sendero a la baja en una de las cosas que más impacta en la vida de los argentinos cuando hablamos de la inflación. Hoy leí por ahí que este es un programa que va a bajar la inflación. Este es un programa que resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación. La inflación se resuelve con política fiscal ordenada, con política de acumulación de reservas, con un trabajo también coordinado con las cadenas de insumo difundido, porque si las empresas alimenticias que hoy nos acompañan en polietileno, en aluminio o en cartón sufren modificaciones drásticas, se van a encontrar frente a una contradicción. Por eso, terminada esta etapa, la semana que viene, empezamos a trabajar en los acuerdos de cadena de insumo difundidos. Pero además, entendemos que nuestra economía tiene un montón de factores que impactan en la inflación y que lo que requieren es centralmente que nuestro gobierno asuma con toda la fuerza, con todo el compromiso, cumplir nuestros objetivos de ser competitivos desde el punto de vista exportador para generar superávit comercial, de ser equilibrados y ordenados a la hora del gasto para cuidar los recursos del ciudadano, de seguir este proceso de no financiarnos con emisión, sino financiarnos a mercado, y también de seguir un camino de acumulación de reservas para darle fortaleza a nuestra moneda. Los mejores momentos de la Argentina siempre estuvieron asociados al superávit fiscal, el superávit comercial, los procesos de acumulación de reservas y, sobre todo, los programas de desarrollo con inclusión. Y creo que, en definitiva, este programa cierra si la gente está adentro. Yo le decía el otro día a Matías eso que contaba. Nosotros podemos hacer un esfuerzo y, a lo mejor, achicar nuestra previsión a marzo de acumulación de reservas para darle toda la velocidad y todas las garantías a las empresas de consumo masivo. Los empresarios pueden hacer un esfuerzo y pueden, por ahí, buscar un poquito menos de rentabilidad. Nuestros trabajadores hacen un esfuerzo, pero, en definitiva, el esfuerzo más grande lo están haciendo millones de argentinos y argentinas que esperan que recorramos un camino sin chasquidos con los dedos, porque es mentira que es magia bajar la inflación, con convicción y con un programa de trabajo. Y digo lo de chasquidos con los dedos porque alguna vez vi a alguien que dijo la inflación la bajo así de fácil y así nos dejó. Y la verdad es que creo que lo que tenemos que hacer es asumir este compromiso entre todos y todas. En ese sentido, agradecerle el esfuerzo que están haciendo a los millones de argentinos y argentinas que, de alguna manera, o no alcanza, no llegan justo a fin de mes, contarles que el objetivo de este programa es darles tranquilidad. Que cuando vayan al supermercado sepan lo que valen las cosas. Tombo decía lo de la madre del ministro. Yo tengo una frase que en cada uno de los lugares que me tocó gestionar la pongo siempre sobre la mesa porque tiene que ver con lo que entiende o no entiende el ciudadano común. Yo siempre digo, si mi vieja o mi tía no lo entienden es porque no funciona o no lo sabemos explicar. Y creo que es clave entender que estos programas no funcionan cuando nos ponemos de acuerdo acá adentro, sino cuando el ciudadano va a la góndola y se encuentra con que lo que lee en el teléfono lo encuentra en la góndola. Por eso, gracias Gracias a mayoristas y minoristas del supermercado por acompañarnos y ayudarnos y difundir. Gracias al equipo de la Secretaría de Comercio porque es un trabajo en el medio de una atención permanente en la que se discuta rentabilidad y abastecimiento. Gracias a los trabajadores Gracias a los intendentes por subirse a esta tarea de darle tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas y sobre todas las cosas, nuestro compromiso que es que todos los días los argentinos vivan un poco más tranquilos. Muchas gracias.